La mujer es suave suelo, mamá, no puedo con ella Me laio en la cabeza, mamá, no puedo con ella Ay, nena, ¿quién te rompió? Te muco y está llevado San Pedro me ayudó porque me hiciste llamarlo Mamá, no puedo con ella, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella No puedo con ella Muchachos, si tú no puedes con esa mugra de agua Muchachos, si tú no puedes, ¿por qué no llamas a Pedro? La mugra está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me layo en la cabeza, mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella No puedo con ella, mamá, no puedo con ella No puedo con ella, es que no puedo con ella No puedo con ella, mamá, no puedo con ella No puedo con ella Me jumbres al suelo, mamá, no puedo con ella Me la llamo en la cabeza, mamá, no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa mugra de agua Muchacha, si tú no puedes, ¿por qué no llamas a Pedro? Mamá, no puedo con ella, no puedo con ella Es que no puedo con ella, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, no puedo con ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video